Muchachos, ¿cómo están? Bueno, este live de verdad, de verdad, de verdad, es un live donde ustedes, la mayoría de ustedes van a saber exactamente cómo poder hacer ese contenido que le llegue de verdad al corazón a muchísimas personas. Y yo sé que varios de ustedes quisieran poder hacer contenidos que fueran disruptivos, que realmente engancharan a la gente, pero no solamente eso, sino que también puedan conectar y hacerlos crecer. Muchachos, yo no sé si ustedes lo conocen, pero este es el caballo de los caballos de los contenidos orgánicos. Y no solamente eso, sino que es completamente llegando a la emoción. Ayuda a la gente, pero te motiva, pero también se pone en tu lugar. Y yo a muy pocas personas he visto, muchachos, que los que hacen los contenidos realmente se pongan en nuestros zapatos y ese diálogo sea realmente sincero. Viene Miami y yo le dije, Flaco, por favor, porque ya ha habido varias personas que nos escriben y dicen, ¿cómo voy a poder ver a esta persona? Bueno, no les voy a dar tanta entrada porque yo quiero ver si ustedes lo conocen. Obviamente, muchos de ustedes sí. Lo voy a buscar a ver si ya anda por acá para meterlo, muchachos, porque ¿saben qué? Hoy va a estar con nosotros el Rorro. Y de verdad que el Rorro se ha hecho tan famoso, tan famoso, que a mí me da una ternura. Que las personas que están aquí en Miami, pues a todos nos acogemos, todos nos acogemos. Y algo que yo le dije es, Flaco, tú ya fuiste a Nueva York. Pero ¿cómo? No es que puedas estar en Nueva York. Es que también tienes que estar en Miami. Así que él va a venir a Miami. Muchos de ustedes, muchachos, lo conocen. Y obviamente la idea es que todo lo que él hace en sus redes sociales, pues es haciendo esta parte de contenidos para animar a la gente. Pero ¿cómo nosotros vamos a hacer esos contenidos? Y realmente, ¿cómo están? Los estoy viendo, los estoy viendo, muchachos. ¿Qué me está escribiendo aquí? El Rorro me está poniendo. ¿Cómo vas? ¿Cómo que cómo voy? Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Déjenme ponerla aquí para que pueda entrar con nosotros. Y de esa manera, muchachos, pueda platicarnos. Porque esto no es que fue de la noche a la mañana. Todo esto tiene muchísimo trabajo, muchachos. Y así como nosotros, un día él dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Eh, déjame ponerla aquí. Ya estamos, ¡corre! Entonces, el punto es, muchachos, que todo lo que es contenido orgánico, emocional, no es tan fácil a veces de producirlo. No es tan fácil de llegar a esas personas. Pero ¿cómo lo escribes? ¿Cómo lo grabas? ¿Qué diálogo deberías de tener? Y ¿cada cuándo deberías de colocarlo? Porque de verdad, muchachos, tiene, tiene su chiste. Y cuando hablamos de contenido disruptivo, pues es aquel que realmente va a hacer la diferencia. Así es que, ¡ya llegó! Ya está aquí. Acá lo vamos a poner, muchachos, que me mande la... Mándame el request, flaco, para que yo te meta. Y entonces, ya va a poder decirnos. Aparte de que nos va a decir dónde va a estar. Porque no solamente va a ser una conferencia, sino que también va a ser un meet and greet. Pueden verlo. Una buena asesoría y en vivo. O sea, que eso va a ser espectacular. Pero ahorita nos va a explicar el flaco. ¿Cómo estás, flaco? ¿Qué ha habido? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Aquí diciéndole a los muchachos que ya por fin, por fin se nos va a hacer que vengas a Miami. ¿Por qué andabas en Nueva York? Oye, pues andamos emocionados. Justo, estamos en Nueva York porque dimos conferencia allá. Y ahora nos vamos a Miami a tener distintos eventos. Así que andamos emocionados. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me tienes que contar. Porque yo cuando vi que fuiste a Nueva York y cómo la gente te recibió. Y todo el contenido que hiciste. Que eso quiero un poquito hablar para la gente, flaco. Porque muchos de mis alumnos dicen, pero es que yo como hago como el rorro. Que nada más agarra así su teléfono y le sale súper bien. Ay, sí. Sí. Está interesante, igual para todos que están viendo esto, que les interesa aprender de contenido, de contenido orgánico. Hay que entender que cada vez que uno hace contenido es práctica. Entonces yo, por ejemplo, ya llevo seis años creando contenido, hablándole a la cámara. Y con todo y eso termino equivocándome, termino teniendo problemas de dicción. O se me olvida lo que iba a decir. Entonces, uno, primer paso para poder crear contenido. No te desesperes. Sé paciente. Y ve cada pieza de contenido como una práctica para ti. Para cada vez ir mejorando más y más y más. Por ejemplo, ahorita grabamos unos videos en Nueva York padrísimos. Pero aquí está conectado Javi, Javier Guiacaman, que es mi productor, que es un crack. Estábamos grabando contenido y Javi es el testigo número uno que ve cómo me equivoco miles de veces. Entonces, no se ve cuántas veces nos equivocamos. Pero ahí estamos dándole y dándole y dándole. Y que si de repente pasó alguien, pero hasta que salga bien la pieza que estamos pensando. Claro. Ese sería un primer consejo que para todos que están viendo esto, si quieren crear contenido, que te siguen porque tú les ayudas con su estrategia digital. Hay que ser pacientes y hay que practicar bastante para ser buenos. Y eso me gusta mucho, Rorro, porque a ti como que te sale. Porque probablemente a ti te pasa lo que a muchas personas y a muchos motivadores que dicen, bueno, voy a hacer el videíto y ojalá que le sirva a alguien. ¿Qué? Acabas impactando muchísimas vidas. Acabas cambiándole el mood a una persona. Acabas una decisión. Es que el Rorro dijo, no me suena tan mal. Entonces, hago espejo contigo y ese diálogo que salió de verdad de tu corazón empieza a ser como que... Eco. Exacto, hace eco, como si fuera ese dominó así. Tal cual. Exacto, y va hacia la emoción. Y algo que más nos gusta de ti, porque quiero que lo sepas, mira, tú deja que llegues a Miami, flaco, espérate. Vamos a estar allá el 16 de agosto, del 16 al 20 de agosto vamos a estar allá. Y me tienes que contar, espérate, porque yo quiero que tú nos digas, ¿es verdad lo que andan diciendo? ¿Que van a poder tener una asesoría en privado contigo? ¿Es verdad? Así es, vamos a tener mentorías exclusivas, solamente 10 personas vamos a poder tener ahí. Estoy planeando una experiencia increíble porque teníamos ganas o de hacer ejercicio, de estar en un yate, aprovechar todo lo que tiene Miami. Entonces va a estar muy, muy cool, va a ser una mañana exclusiva, increíble para ver temas de crecimiento personal o de redes sociales. Entonces, pues bueno, para que estén pendientes. Oye, eso está súper bueno. Además te voy a decir algo, Miami es mucho de querer estar no con mucha gente. O sea, a la gente acá nos gusta la exclusividad, nos gusta lo bueno. Ok. Entonces, pues si va a haber mojitos, mira, tú ponle mojitos, ahí le pones el broche. Ándale, tú recomiéndame cómo hacer la experiencia. Es que podría ser padrísimo, de verdad. Ya contigo tenerte ahí, que tú les empieces a decir pues toda la experiencia y todos los tips que tú das, de verdad que ese ya es un plus. Porque a pesar de que te tienen en las redes sociales y todos esos contenidos que se te han hecho súper virales, pues imagínate, tenerte ahí es otro rollo. Hombre, gracias. Yo encantado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer la gente para estos 10 lugares? Yo creo que ya se acabaron, flaco. O sea, ya. Ahorita ya empezaron a mandar muchos correos, pero lo que tienen que hacer es mandar correo. Aquí los puse aquí abajito. Arroba, arroba, beyond306.com Y en esta mentoría justo también es otra estrategia de creación de contenido. Estando ahí vamos a estar grabando contenido y es otra manera de poder conectar y de poder hacer contenido y de poderle ayudar a más gente. Entonces va a ser una mentoría exclusiva donde vamos a disfrutar muchísimo. Yo creo que va a ser como por el 18, 19 o 17, 18. Ya avisaremos bien. Ok. Y pues aquí todos los que te siguen hablando de estrategias, el hacer este tipo de eventos, tú los grabas y puedes sacar snippets o clips y es otra estrategia de creación de contenido. Entonces estamos matando muchos pájaros de un solo tiro, como decimos acá en México, Jazz. Eso me gusta, flaco, porque fíjate, para las personas que nos están viendo de repente me dicen, Jazz, es que de verdad yo grabo un video y no sé cómo hacer los nuggets. O sea, yo no sé cómo picarlo así en tantos para estarlo mandando, que sea TikTok, que sea Facebook, que sea Instagram. Dime la verdad, Rorro, dime la verdad. A ver, a ver, a ver. De un video, de un video tuyo, ¿cuántos sacan? Nosotros aproximadamente sacamos como de 5 a 7 clips. Este, no es regla, pero es más o menos lo que sale. Al final del día lo que me he dado cuenta es, salgan los que salgan, pero que salgan buenos. No, nada más sacar por sacar clips. Calidad, no cantidad. Exacto. Porque sí, o sea, si hay una escuela de entre más subas mejor, pero yo creo que ahorita hay muchos clips ya de muchos podcasts que el clip que saques sí tiene que tener una calidad, sí tiene que decir algo, ¿no? Entonces, eso yo lo recomendaría a todos. Este, para los que están queriendo crear contenido, métanle más a la calidad. Y si puedes hacer calidad con cantidad, padrísimo. Pero no quieres hacer mucha cantidad sin poca calidad. Sin duda. Y ahora, háblame del corazón. Y no del corazón del Rorro, porque aquí ya van a empezar, ¡ay, no, que si es soltero! ¡Ay, no, que si yo me acuerdo! A eso vamos a Miami, aprovechamos allá. Sí, agárrate, ¿eh? Agárrate, porque mira, aquí es multicultural, que si la colombiana, que si la venezolana, que si la brasileña, que si la alemana, o sea, aquí vas a conocer a muy buenas chicas. No, hombre, no, hombre, ya, ando emocionado, ando emocionado, Jazz. Este, a ver, hablando de contenido hecho con el corazón. Que son todos los tuyos, Flaco, pero ¿de dónde te inspiras? Gracias. O sea, de verdad. Yo que es como un, es algo bueno y algo malo. Es algo bueno porque, ¿de dónde me inspiro? De lo que estoy viviendo en estos momentos. Y lo malo es que muchas veces cuando no quieres compartir algo, te reservas y no creas el contenido, caray. Entonces, aquí sí hay que ser muy profesionales. Yo todavía me falta ser más profesional para poder crear contenido a pesar de que estés triste, angustiado. Y aquí, no, pues, ¿cómo le puedes hacer? Siendo más profesional, programando el contenido, si andas motivado, pues, creas varias piezas. Y esas piezas te pueden ayudar para que las agendes cuando un día no te levantes con ganas. Así que. Exacto. Le has dado el clavo, Roró, porque algo que yo le digo a mis alumnos en mi academia es, Aprovechame el día que tú te levantes y dices, la vida es bella, porque no nos levantamos todos los días así. Entonces, yo les digo, el día que te sientas así, no me grabas uno. No, mi amor. Vas y te cambias de camisa, vas y te cambias, te pones un sombrero después, haces muchas piezas, porque cuando tengas esos downs, ahí es donde dices, ay, aquí tengo un real bendito día de Red Bull. Yo así te llamo ya de Red Bull. Exacto. De Red Bull, porque, ¿qué significa ese día? O sea, el día que... El día que te sientes súper hyper, que dices, mi amor, yo hago podcast, pero hago live, pero hago carrusel, pero hago reels, pero hago todo. ¿A poco tú no tienes tus días Red Bull? Oye, sí, sí los tengo, pero qué buena estrategia, la voy a seguir más. Me falta poder aprovechar mejor esos días. Sí, porque ahí lo tienes. Exacto. Y también hay que hacer contenido y lo que hagamos que sea de, pues, del corazón, ¿no? O sea, que sí lo sientas, que sea genuino. Por ejemplo, ahorita que vamos a Miami, vamos a tener un meet and greet allá y vamos a conectar con la gente, así como hicimos en Nueva York, hicimos un meet and greet. Y luego la aventura exclusiva también es algo que va a estar padrísimo, va a ser una experiencia diferente. Y luego vamos a dar una conferencia de beneficio. De esa quiero hablar, de esa quiero hablar. Mira, tengo aquí el flyer y todo, porque yo sé que la gente, pues, bueno, al menos yo no les dije hasta que tú estuvieras acá, porque se me hace, de todas las personas que yo conozco, flaco, de verdad te lo digo, de todos los motivadores y eso, tú eres el que, por lo menos lo que yo le veo, es más, tú necesitas ayuda, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Yo lo hago. Tú eres como muy, tienes un arquetipo de cuidador totalmente, totalmente. Gracias. Entonces, cuéntame de esta conferencia, porque ahí voy a estar en primera fila, quiero que tú sepas. Me encanta, me encanta. Fíjate que hace unos años, este, se organizó un evento en León, Guanajuato, y me contrataron y fui a dar la conferencia y me acuerdo muy bien que el chavito que estaba organizando la conferencia, junto con su mamá, hicieron el evento increíble. Años después pasó la pandemia y demás, y años después me contacta Copo, la mamá de este chavo, y me dice, oye, este, pues, ahorita mi hijo está sufriendo con enfermedad y queríamos ver si nos puedes apoyar. Entonces, yo justo iba a Miami en unas fechas, en estas del 16 al 20, y cuando iba a Miami fue, no, pues, ¿por qué no hacemos una conferencia de beneficio allá? Yo voy a estar allá. Dijo, claro. ¿Ves? No sé qué. ¿Ves cómo eres? Es increíble, pero, pues, se alinean las cosas, entonces, pues, vamos a Miami, ya salió conferencia, ya salió el mira and greet, y ya salió, pues, ahí estamos planeando la experiencia. Al final del día, tío, ¿qué? Entre más das, más ganas, y entre más ganas, tú más puedes dar. Y ahí está la verdadera felicidad. Llegaste al punto. Llegaste al punto que yo quería, mira, solito, te pusiste de pechito, y avanzaste donde yo quería. Eso. Donde yo quería. Porque, flaco, es eso, te lo juro, es eso, porque la gente lo dice, te lo digo de verdad, o sea, es el motivador más fresco ahorita, más joven, el que no trae tanto, ¿sabes? Como que ese cuadradito de que, ok, por acá, pero no, mejor por acá no, porque como estás experimentando contenidos, como estás, como eres joven, así, me encantó la story que llegaste con tu papá, y tú, papá, me voy a Miami, tu papá, ¿qué? Y eso no lo teníamos, eso no estaba en la agenda, y es bonito, porque. Y dice, ¿cómo te sales? Y me dijo, ¿cómo te salen cosas, hijo? ¿Verdad? Pues, es que salen cosas, salen cosas. Y te lo dije ayer, ¿sí o no, flaco? Te dije, espérate, que Miami te va a abrir muchísimas puertas. Te lo dije, te lo firmo. Te lo firmo, de verdad, flaco, porque, imagínate, cada vez que tú vienes con intención, porque vienes, no traes una agenda, ¿me entiendes? No traes una agenda oculta, como le llaman, sino que realmente eres. Súper transparente, es, quiero ayudar. Exacto. Quiero poder impactar más, y ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que en Estados Unidos está el impacto, o sea, el mayor impacto a Latinoamérica, porque si tú le pegas a, en el buen sentido, ¿no? Si le hacemos en grande en Nueva York, si le hacemos en grande en Miami, si le hacemos en grande en las grandes ciudades de Estados Unidos, eso permea a toda Latinoamérica. Exacto. Eso yo no lo había entendido, y fue hasta hace unos meses que dije, se me abrió como la llave aquí en la cabeza y dije, ¿y si damos conferencias en Estados Unidos? Claro. Y de repente, pum, a las semanas me contratan para Nueva York, así tal cual. Luego de que, oye, pues a ver Miami, me habla un amigo, oye, pues vente a Miami, pues va, el buen Frank Moreno. Y así van a pasar muchas oportunidades, pero justo. Claro. Ver cómo le hacemos para crecer más, pero no por crecer, sino para poder impactar más. Ahí está el fin. Esa es la agenda. Exacto. Y te voy a decir una cosa. Nosotros crecemos, pero no crecemos solos. Crecemos todos. Y también fue lo que te dije, Flaco, aquí nosotros nos ayudamos muchísimo, porque es verdad. Te lo juro. O sea, tú te vas a dar cuenta, algo que yo no logré en México, de verdad no hubiera yo logrado lo que yo he logrado aquí en 10 años. Guau. Yo no lo hubiera podido lograr en México. Tú lo logras, obviamente, en México, y cuando vienes para acá, los que nosotros somos mexicanos y te vemos entrar, es como ¿qué necesitas? Dime, rápido, yo te ayudo. Aquí somos así. No, de verdad, qué increíble, qué padre eso. Es súper lindo, Flaco. Eso es súper lindo. Tú vas a ver a cuánta gente tú te vas a encontrar. No te estoy diciendo que soy un mexicano, pero cuando tú haces las cosas por corazón, porque esta, esta de aquí, muchachos, por si quieren ir, esta de aquí es a beneficios. Este dinero no le va a llegar al rorro. O sea, a él no le va a llegar. Ese billete le va a llegar al amigo, al que está mal. Entonces, eso es de corazón. Y vas a ver la conferencia igual que si te lo habían pagado por un millón de dólares. Total, total. Vamos a entregar todo y vamos a hacer el mejor esfuerzo para ver cuánto podemos recaudar para poder apoyar a este joven que en su momento él nos contrató y tuvimos ahí, creamos una relación tanto con Coco, su mamá. Y bueno, ahora, pues así es la vida, ¿no? Este, así que, pues, aportar, a servir, ayudar. Y de verdad, gracias por toda la energía, por toda la gente que está viendo este live. Me emociona mucho, o sea, me emociona mucho el camino que puede tomar mi carrera, por así decirlo. Hace un año yo estaba llegando a Ciudad de México y dije, ah, vengo a vivir por un mes. Y me vine a vivir y ya llevo un año viviendo aquí en Ciudad de México. Obvio. Entonces, ahorita que estamos en esta etapa de crecimiento, no me imagino qué puede pasar. De que, oye, ¿y qué pasa si te quedas acá? ¿Ves? Pues, pues, quién sabe, quién sabe, pero si es para crecer. Exacto. Es algo de lo que siempre hablamos, por ejemplo, en las redes, ¿no? Pues es tan bonito, yo amo las redes sociales, Flaco, las amo, porque es el único lugar por el que yo he podido conocer personas espectaculares. Es el poder de las redes. O sea, es el poder de las redes, que conoces al empresario, pero conoces a la chica, que es un amor, y tú dices, guau, ¿en qué momento? Pues sí, es una ventana enorme. ¿Qué es lo más impresionante que te ha pasado por tus redes, Flaco? Así que tú dices, no inventes, eso no me hubiera pasado nunca en mi vida. Ay, ay, es que, o sea, ya viéndolo ahorita es, gracias a mis redes, he conocido a personas que hoy considero mis mejores amigos. O sea, gracias a las redes, de verdad, este, un sacerdote en su momento de que, oye, nos hicimos amigos y de repente, pum, terminamos escribiendo un libro juntos, ¿no? El padre Javier, eso es por un lado, y luego por otro lado, de repente un amigo me dijo, oye, pues yo te puedo ayudar a que estés más saludable, ándale, pues fuimos a caminar, y pum, nos hicimos, brother, ya llevamos un año de amistad, y él es Baxter, y es un experto en biohacking, y nos hicimos muy amigos. Yo, por ejemplo, aquí veo que está Oscar, Oscar Ramírez conectado, él, gracias a que yo tengo redes, me invita a un taller de storytelling de Astrolab, de su empresa, y yo voy a tomar el taller, y gracias a ese taller nos conocimos, y ahora llevamos unos cuatro años de amistad, de amistad genuina. Entonces, gracias a las redes, yo creo que ese es el mayor tesoro que he podido encontrar, conectarme con gente increíble, con gente padrísima, con gente que, de verdad, les mando mensajes cada semana de que, oye, gracias por estar en mi vida. ¡Guau, qué bonito! El que encuentre un amigo, encuentra un gran tesoro, entonces hay que cuidarlos. Es la segunda familia, la que nosotros escogemos, sin duda. Justo, justo. Porque cuando tú estás aquí, yo te lo digo, yo tengo 10 años aquí, ninguna de mi familia vive aquí, todas viven en México, pero en 10 años, yo tengo unos amigos que yo te puedo decir, son mis hermanos, son mis hermanos, porque es la familia que tú emigres cuando tú migras, entonces, sin duda, es súper bonito. Pero además, todos los invitados que has tenido en tu podcast, es una chulería, porque hay muchos que tú lo has dicho, algunos solamente les mandabas un mensaje y ¡pum! Eso, es que eso es, por ejemplo, cuando fui a Colombia, le mandé un mensaje a Yokoi Kenji, que es un conferencista, pero le mandé un DM, un voice note, y Yokoi me contestó y me dice, claro que sí quiero. Y luego ya, en persona, nos hicimos muy amigos y él me confía, se me dice, Roro, ¿sabes qué? Te dije que sí, era la primera entrevista que decía que sí, pero porque me encantó tu energía, tu vibra, y al final terminamos ya conectando por WhatsApp y dices, órale, qué padre, o sea, que está increíble. Entonces, es el poder de las redes, el poder conocer a tanta gente tan increíble, gente, como tú dijiste, famosos o no, seguidores o no, pero gente que coincide con tu misma visión de vida. Exacto. Entonces, eso, eso está impresionante. Y bueno, las redes, seis años después, después de estar haciendo videos, porque mucha gente te pregunta, oye, ¿tú soñabas con lo que estás haciendo ahorita? O sea, no, 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 yo no imaginé que de hacer videos me iban a hablar para dar conferencias, y luego que de conferencias fuera a estar viajando por todo México, que ya conozco casi todos los estados de mi país, me falta uno nomás, y luego de diferentes ciudades, y ahora Estados Unidos, pues claro que no me lo imaginaba. Pero eso pasa cuando haces las cosas con ganas, con esfuerzo y con buena voluntad, tal cual. Ahora, dime una cosa, porque hay muchas personas que se van con el refrán, por así decirlo, de dime cuántos seguidores tienes y te diré cuánto vales. Yo estoy en contra de eso totalmente. ¿Por qué no? Porque yo tenga 50 mil seguidores, voy a ser menos que una que tenga 300 mil seguidores. Totalmente. Pero ¿tú qué le dirías a la gente, flaco? Porque yo me la paso diciéndoles todo el tiempo, es que ¿qué no te importe que tiene 50 seguidores? Who cares? Si estás ayudando a las personas, y esas 50 personas, mínimo el 60%, te está contestando y está activa contigo, ni siquiera yo tengo el 60% de engagement. Y hay personas que sí lo tienen, pero ¿qué les dirías tú a esas personas? Hay que dividir, y esto lo he aprendido mucho en terapia. Para las marcas, sí vale que tengas tantos seguidores, tanto engagement, tantos likes, ¿no? Para las marcas. Pero eso no define tu valor como persona, ¿ok? Entonces, tú siempre vales, tengas mil, tengas un millón, sigues siendo la misma persona, y vales lo mismo que cualquier persona que tenga o no tenga redes sociales. Ahora, si una persona le llega el mensaje que estás compartiendo, una persona es mayor que cero. Y esa mentalidad que tú estás haciendo contenido con tu experiencia, ya sea que vendas inmuebles en Estados Unidos, ya sea que vendas carros, ya sea que vendas, que enseñes a la gente a cómo vender, ya sea que el mensaje es de la gente como yo, hábitos positivos para poder ser su mejor versión. Ya sea lo que tú estés enseñando, con que a una persona le sirva, ya estás dejando huella. Y eso es lo que te tiene que seguir motivando día con día. Obviamente hay días malos, obviamente hay días donde, por ejemplo, subimos unos videos hace poquito y tuvieron pocos likes, y es como... ¡Ay, qué hicimos mal! ¡Qué bien! ¡Qué flojera! ¿Por qué esto no le llega a más personas? ¿Por qué esto no le llega a más gente? Pero, ¡ey! No pasa nada. Se trata de ser constantes, se trata de ser disciplinados. Enfócate en lo bueno, no te enfoques en lo malo. Si te enfocas en que no le estás llegando a gente, te vas a abrumar y no vas a disfrutar del proceso. Y te lo dice alguien que lleva seis años en esto. Te lo dice alguien que ha pasado por estas, que se ha aburrido, que ha dejado de las redes por un rato, o que ha vuelto. Porque al final del día, sea o no sea negocio, yo pienso y digo, a ver, si el día de mañana fuera millonario, ¿qué estaría haciendo? ¿Estaría haciendo esto? Estaría creando contenido, compartiendo lo que sé que le pueda ayudar a los demás a que sean mejores. Tal vez con más recursos. Ahí sería el rorro en un helicóptero, ta, 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 ta. Puede ser. Yo creo que se me ocurre, en algún momento se me ocurre hacer como, no sé, o sea, así como Mr. Beast, que da dinero para que hagan cosas. Se me ocurre hacer cosas, sí, pero desafía tus miedos y te doy tanto, o pagando becas, ¿sabes? Algo así. Sí, pero para impactar más. Está súper cool. No, es cool. Ahí tengo la idea cocinando. Cocínala bien, cualquier cosa me avisas, yo te mando la cuchara, porque ahí podemos hacer cosas muy cool. Pero a ver, Flaco, ahí te veo una pregunta, ahí te veo una pregunta. ¿Qué sientes tú de hacer ese tipo de contenidos, muchas veces, con temas que ya nos lo han dicho 700,000, 800 personas, libros y demás, pero que cuando la gente lo escucha el rorro, es como que, oh, you know what, eso es lo que se debe de hacer. Y uno dice, espérate, si eso te lo vienen diciendo, por ejemplo, la ley de la atracción, ¿no? Si eso te lo vienen diciendo hace 100 años y no le creías. No, pero como me lo dijo el rorro. Ahí te va. Este, no estamos inventando el hilo negro, ¿no? Hay muchísimos maestros que han pasado por aquí, que saben más que nosotros. Hay muchísimos libros, hay investigadores, hay gente súper experta. Están nuestros papás, están nuestros abuelos, que tienen mucha sabiduría. Más sabios. Exacto. Entonces, ¿por qué un mismo mensaje que yo pueda decir, le puede impactar a alguien, porque para que el mensaje te llegue, tienes que conectar con la persona. Entonces, si tus papás te dijeron que tendieras tu cama todos los días de la mañana, pues ya sí no conectas porque piensas que te lo están diciendo para molestarte. Pero si un día llega el rorro y te dice, oye, tiende tu cama porque te va a ayudar a ser una persona más disciplinada. Ah, pues como tienes esa simpatía, como ya tienes esa conexión de, ok, y me hace sentido. Entonces, esto es el poder de las redes sociales. Es lo bonito de las redes sociales, que la gente puede conectar tanto con jazz, porque dice, a ver, hay miles de maestras que te pueden enseñar de redes sociales, así como hay miles de maestras que te pueden enseñar sobre hábitos positivos como rorro. Pero para tantos miles quizá no conectan como conectan con jazz o quizá no conectan como conectan con rorro. Y aquí el secreto de las redes es entender que tú eres único, que tú eres única. Entonces, por el hecho de ser único, por el hecho de ser única, va a haber gente que va a empatar más contigo, que va a conectar más contigo, y no con otras personas. Y luego también hay demasiado para todos. Exacto. No está peleado, si yo mañana hago contenido de lo que sea, no está peleado porque es tan grande el océano que eso es impresionante. Cuando entiendes eso ya dejas de pensar en escasez y comienzas a pensar en abundancia, de que aquí podemos colaborar en vez de competir, que aquí podemos compartir y que si te vas con uno puedes regresar conmigo y si te vas, qué fregón, y si regresas, padrísimo. Exacto. Eso es lo increíble de las redes sociales. Anímense a compartir sus conocimientos, pero métanle su propia cuchara, métanle su experiencia, métanle su estilo, su vivencia. No sé cuál es mi estilo. Un fotógrafo encuentra su estilo después de mil fotografías. Entonces, no quieras tú tener tu estilo ya definido al principio porque no lo vas a tener. Tu estilo lo vas a encontrar en el camino. Y chance va a ser que tengas una voz diferente, que digas algo diferente, que cierres con una frase. Tú vas a ir encontrando tu estilo mientras vas haciendo. Pero tienes que hacer. Exacto. Porque la gente cree que dice, no, pues, ¿sabes qué? Déjame ver varios, a ver con cuál yo creo que lo puedo imitar. Y algo en lo que yo estoy en contra es eso. O sea, ¿para qué vas y imitas a alguien más? Si hay tantos peces, como tú dices, y tú le puedes dar tu estilo. Puede haber siete personas haciendo pasteles con las mismas recetas. Pero yo te garantizo que cuando ellos hacen esos contenidos, esos videítos, se equivocan, se les cae la cuchara, sacan una frase. Entonces, tú dices, me encanta verlo porque se equivoca todito, pero bueno, igual hace el pastel. Eso, eso. Si tú le metes lo tuyo, si tú le metes tu esencia, y luego le metes el factor humano, que si te equivocas, que si te trabas, tú behind the scenes, la gente se enamora mucho de eso también. Porque a la gente le gusta ver a otro humano como ellos. Al final, eso es lo que inspira. Ver a una persona, reflejarte en ella y decir, yo también puedo. Ese es el poder de la inspiración. O sea, te inspira, fíjate bien, te inspiran las historias de personas que hay algo que tú te identificas con ellas. O sea, no te inspira a alguien ajeno a ti, no te inspira a alguien que tiene una historia distinta a la tuya. Si tú fuiste... Desespejo. Exacto. Si tú fuiste becado gran parte de tu vida, y de repente ves que alguien becado, fundó una empresa, y a pesar de los problemas que tuvo, salió adelante y está cambiando el mundo, me va a inspirar más esa historia, porque yo me siento identificado con ella. Tal. Entonces, tú y todos podemos ser inspiración para alguien, porque todos tenemos una historia única, pero a la vez que la gente puede relacionarse con su historia. Sin duda. ¿Y sabes qué, flaco? Por ejemplo, tú dime una cosa. Toda la gente que va a tus conferencias o que está en los talleres, pues tú vas como, ¿verdad? Con un speech y les quieres enseñar y todo. Pero en ese momento, probablemente, no absorbemos todo lo que nos dijiste. No lo absorbemos. Nos quedamos probablemente con el 70%, y si bien me va. Pero, por ejemplo, con lo que tú vas a tener aquí en Miami, que son 10 personas que pueden estar contigo, que vas a estar... O sea, realmente le vas a tener atención. Oye, mira, yo soy Margarita y tengo esto, no sé qué. Entonces, tu atención está ahí, por eso es tan importante, no sé. De repente dicen, es que ¿por qué los grupos son tan pequeños? Pues, ¿por qué necesitas ponerle atención a cada uno? ¿O no? Y también es energía. Si tienes más gente, te puedes acabar agotado por involucrarte en la vida de cada uno. Entonces, aquí como queremos que sea una experiencia diferente, o sea, las tres cosas que vamos a hacer, va a ser el Meet & Greet, que va a ser gratuito y ya avisaremos en nuestras redes. Me avisas, ¿eh? Te aviso. Te aviso. Me encanta. El Meet & Greet, la conferencia a beneficio y la mentoría exclusiva. Pero es que la mentoría, el hecho de que sean 10 y que sea una experiencia padrísima, como te dije, es meter la energía a las personas, es conocer su historia, es ver cómo los puedes ayudar, ver cómo los puedes ayudar en el tema de redes sociales o ver si traen un tema de hábitos, de estilo de vida, que tú les puedas ayudar. Y también, quizá, ya después al final es más conectar y pasarla bien en vez de dar mentoría. Exacto. Es un networking. Yo te voy a decir una cosa, Rorro. Tú vas a salir más energizado que al revés. Sí, estoy segurísimo. De Nueva York te veías súper contento. O sea, mira que yo consumo tu contenido y tú en Nueva York tenías otro astral. Otro. Otro. Es que fue impresionante. O sea, sí estaba muy feliz, muy contento. No me la creía porque ahí te va. Yo pensé que íbamos a ver una conferencia en Nueva York y ya. Y estando allá nos dicen, oye, pues nos interesa crecer tu carrera acá en Estados Unidos. y ahí es donde se te abre otro horizonte y dices, ¿cómo? O sea, se cierra o no se cierra porque todavía se está evaluando y demás. Pero hay alguien que cree en tu proyecto, hay alguien que le quiera invertir a tu proyecto. Entonces, si hay alguien que está dispuesto a invertir es porque todavía falta mucho por explotar. Claro. Y ya que uno lo vio, te voy a contar. O sea, es como los aguacates. Cuando tú ves un aguacate ahí tú dices, oh, como que eso está bueno. Vas y agarras más y agarras más. Entonces, tú te convertiste en el aguacate que ahora todo el mundo está viendo aquí y dice, oye, bueno, y si nosotros invertimos y pues aquí lo que más hay, mi amor, es billete. Aquí que le metan al rorro. No, hombre, ya. Vamos a ver con qué sorpresa salimos en Miami. Péntale billete al rorro, puéstele al rorro. Él puede, él va a ser el mejor, el mejor. De verdad que te vamos a tener aquí. Yo sé que tú vas a vivir en Miami, flaco. Espérate, cuéntale los días. Puede ser, puede ser. Tengo que decir, sí me veo teniendo un departamento en Miami. ¿Cómo no? Eso sí puede ser. Mira, departamento, casita, tú qué, lo que tú vas a hacer es ser humilde. Tú capaz que vives con unos roomies y andas dando tus conferencias. ¿Qué sería lo que a ti de verdad quisieras? O sea, a ti te encantaría dar más conferencias o te encantaría más tener cursos. ¿Qué es lo que más te encantaría a ti, flaco? A mí, acá, mi motivación allá en Miami o en Estados Unidos para toda la gente latina que está acá. Me encantaría empezar con experiencias, o sea, quiero empezar como con bootcamps. Voy a hacer la prueba, voy a hacer la prueba este semestre acá en México y voy a hacer bootcamps de hábitos, porque me he dado cuenta que si la gente aprende los hábitos, la gente ya tiene el primer bloque resuelto. Entonces, quiero empezar con bootcamps, también con conferencias un poquito más grandes y yo, que es mi sueño, sueño, es poder tener un equipo que todos ganen increíble y que juntos impactemos con más retos, con más cursos digitales, con más contenido, poder tener programas distintos, disruptivos, experiencias, eso, eso me emociona bastante. Y es que yo creo que vas en el camino, flaco, vas en el camino, pero se te ve directito, porque obviamente a veces tú lo piensas, lo ejecutas, lo planeas, pero no ves lo que los otros vemos, los otros te vemos caminar así y te estamos viendo, oh, mira, ya hizo esto, ya tiene el post, ya tiene el libro, ya está en Nueva York, ya fue a Miami, luego se lo van a llevar a Chicago, después va a salir de no sé dónde, pero como tú vas caminando y vas dándole no ves lo que nosotros vemos por acá arriba y de verdad que yo sé que va a ser algo súper espectacular, flaco. De verdad, gracias por eso porque creo que nadie ve su propio camino, no, muchas veces estás viendo nada más tus tropiezos, estás viendo nada más mi mamá mi mamá está grabando ¿estás viendo a tu mamá? por ejemplo ¿sólo estás viendo a tu mamá cruzar? estás viendo estás viendo tus tus tropiezos estás viendo lo que no te sale bien estás viendo tus fallas y el hecho de que tú me digas esto es como ¡ah! ¡qué padre! ¿sabes? y creo que cada quien en su camino que es único mi camino no es el tuyo tu camino no es el mío entonces cuando entendemos eso pues ya uno lo puede tomar más a la ligera y meterle más calma y meterle más gozo y disfrutarlo más y si lo planeas bien y te asesoras bien y le metes el esfuerzo vas a ir avanzando si o si vas a avanzar ¿y sabes qué? si haces sinergias yo, o sea, de verdad o sea, a mí esa es la clave es la clave ¿qué necesitas? o sea, igual como tú dices tu camino no es mi camino yo no podría motivar no me puedo ni motivar yo sola o sea, imagínate voy a motivar a más gente no pero lo que sí puedo hacer es decir oye, Rorro vamos a hacer esto oye, sí oye, voy a ir a Miami y tal, tal, tal entonces haces como que esa sinergia y muchas personas y muchos creadores de contenido son muy envidiosos no, yo no voy a hacer colaboración no, yo no voy a no sé qué si no tiene tantos seguidores y yo digo bueno, un día la rueda va a dar la vuelta porque todo lo que sube tiene que bajar exacto y esa cosa se pone dura ¿no? aquí me encanta el hecho de hacer sinergia con gente que tenga tus valores con gente que tenga tu misma visión y no nada más los creadores de contenido creo que en general hay gente muy envidiosa pero la vida se encarga de darle las lecciones en su tiempo a cada quien a su momento cuando estés hay gente que cuando toca a fondo es cuando ya dice hija debí de haber sido buena persona con tales colegas con tales amigos con tales pero la vida la vida es la que nos enseñan es solito además fíjate yo digo esta conferencia que vas a dar porque la vas a dar pues para poder ayudar otro hubiera dicho bueno te cobro un fí te cobro un fí y la entrada se te queda no o sea el rorro va a llevarse cero de ahí en dinero pero en energía es que yo voy a ir ese día y yo estoy segura que eso va a ser una locura contigo va a ser increíble va a ser una locura y qué bonito porque tú das y das y el universo te trae y te trae y te sigue trayendo eso me parece espectacular yo una vez estaba en preparatoria escuchando una conferencia de un conferencista este que se llamaba el doctor Javid Chamun ajá y este este señor compartió una frase que se me quedó imagínate yo tenía 18 años 19 compartió un proverbio árabe que decía así haz el bien y tíralo al mar y compartió esto porque justo se refería que cuando su abuelo muere fue demasiada gente a su funeral fue hasta un convento de monjas y hermanas y muchísima gente y la familia no sabía por qué había tanta gente y cuando les preguntaron que esto aquí ah no es que el abuelo este el que murió pues nos lleva donando por tanto tiempo o sabes que no yo fui un becario de tal o no sabes que yo fui un beneficiado por tal y es es eso o sea es hacer el bien y tirarlo en la inmensidad del mar y sí o sí la vida te regresa más este está comprobado tanto espiritualmente como emocionalmente como psicológicamente como profesionalmente hay un libro que se llama give and take de Adam Grant que la gente la gente que más da los generosos son los más exitosos total porque son los que tienen las puertas más abiertas emocionalmente cuando tú das tú te sientes feliz espiritualmente pues cuando tú das tú sabes que estás ayudando que estás sirviendo que estás este haciéndole caso al amor yo creo en Dios hay gente que cree en el amor hay gente que cree en el universo pero que crees en algo más grande que tú y que estás sirviendo a eso que no estás siendo envidioso y aparte aquí lo estamos haciendo exacto cuando tú das el sabor de dar no te lo das nada más o sea cuando tú regalas algo cuando tú ayudas a alguien ese sabor que tú tienes contigo mismo no te lo dan nada más ningún éxito ningún premio ningún viaje es un sabor muy particular a mí mi abuelita siempre me decía si tú haces algo bien por alguien cállate porque te lo anotan allá arriba y si lo dices aquí abajo ay yo ayudé ay yo di ay yo puse yo 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 entonces lo borran depende de la intención ¿no? o sea si si andas dando nomás para ello yo yo es que yo lo di tachita no pero pero si es porque por ejemplo aquí estamos dando la conferencia beneficio la gente está sabiendo pero esto inspira otros tanto a otros conferencistas como a otros creadores como a otras personas a que vean esto y digan ah claro ¿y qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo para servir? y no necesitas dinero necesitas voluntad y tu recurso más valioso tu tiempo tú puedes dar tu tiempo no necesitas tener los miles y miles de dólares para poder ayudar a los demás con que tengas tiempo y puede ser conocimiento si tienes algún consejo si ya llevas bastantes años en alguna industria y sabes algo que le puede ayudar a los que vienen empezando grábate grábate y compárate el consejo a alguien le va a servir ese consejo las frutas le puedes cambiar la vida a alguien exacto los árboles dan frutos no para sí mismos los dan para los demás los ríos no tienen agua para sí mismos son para que la gente tome de ellos entonces no flaco hay que ir a verte no inventes hay que ir a verte ahí los voy a ver me encanta me encanta que los voy a ver échame échame el cuento ¿dónde tienen que escribir? porque va a haber gente que te va a querer ver en el meet and greet hay gente que te va a querer ver en la mentoría que son 10 que yo tengo certeza que ya hasta se acabaron pero bueno vamos a pensar a ver qué tal y para estar en la conferencia ¿qué tenemos que hacer? échame los tres porque estoy segura que la gente te va a querer ver del meet and greet como todavía no tenemos lugar ni fecha entonces del meet and greet con que estén muy pendientes de las redes sociales yo creo que va a ser yo voy a llegar el lunes entonces yo creo que va a ser como miércoles, jueves si necesitas un lugar me dices me mandas un contacto perfecto yo tengo varios lugares tú vas a decirte ahí métete ahí y no van a ser 10 personas van a ser 11 porque yo voy entonces el meet and greet es gratuito es para todos vamos a ver cuánta gente bonita hay en Miami en Nueva York se registraron 100 personas o sea dije wow son muchísimas personas entonces vamos a ver acá cuánta gente en la playa flaco en la playa que es de Dios y es de todos aquí la playa la playa nomás dices cuál es el peer y ya el 8, el 20, el 35 ahí te cae todo el mundo eso eso es el meet and greet ahora de la mentoría con que me manden correo a rorro arroba billón 306 punto com que están interesados en la mentoría exclusiva esto va a ser una mañana completa una experiencia estamos viendo si hacemos ejercicio o si nos vamos a un yate pero aquí va a ser conocernos de verdad y dar mentoría sobre el tema de crecimiento personal o sobre el tema de crecimiento en redes sociales son los dos temas que dominamos y que nos sentimos seguros que puedo aportarle a los demás total entonces esta es la mentoría y de la conferencia o sea la mentoría manden correo a los interesados y la conferencia va a ser el sábado 20 de agosto ok sábado 20 de agosto este el donativo es de donativo va a ser a partir de 20 dólares ahí está el póster lo voy a estar compartiendo aquí en mis redes este va a ser en el renaissance at the gables que está bien listo está bien listo el lugar así que vayan porque va a ser muy fácil que encuentren parking va a ser porque aquí quiero que sea fácil el parking es todo un tema ok aquí es un tema aquí lo primero que te dicen es qué bueno que viene el rollo ahí donde está el parking sí ah perfecto yo voy con eso ok entonces si va a haber para el parking si va a haber para el estacionamiento es a las 10 de la mañana y aquí les vamos a estar compartiendo en las redes donde pueden porque cuando tú donas tu comprobante de donación es tu entrada a la conferencia ok entonces esta conferencia va a estar padrísima es para poder ayudar a un joven que está enfermo de osteosarcoma este un joven que tiene un futuro brillante entonces también me conmovió eso digo pues cuántas veces no no somos nosotros esas personas por las que queremos que nos apoyen entonces como dicen por ahí hoy por él mañana por nosotros apoyen vengan a la conferencia la van a disfrutar y aparte vamos a estar donando a una gran causa uy va a estar súper lindo flaco ahí vamos a ir ahí vamos a ir echarte porras y lo que se pueda y yo sé que no va a ser la única vez que vas a venir a Miami ya vete estoy estoy seguro que voy a estar yendo constantemente yo también algo me lo dice algo me lo dice a ver qué tal nos va vas a ver qué te va a ir vamos con todo el corazón entonces yo estoy segura que sé que cuando vas con todo suceden cosas inexplicables yo sé que sí flaquito y tú tienes un corazón enorme 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 y yo estoy segura que eso se va a reventar así que muchachos si ustedes quieren conocer al Rorro quieren estar con él cerquitita o leerle casi los chinos que les preste el teléfono todo lo que quieran tienen que ir a verlo sí lo voy a poner ahorita el email y todo para que te puedan contactar y para que vayan a la conferencia ahí voy a estar yo muchachos en las primeras filas porque hay que ir a apoyar no nada más hay que ir todos a hacer nuestro donativo y escucharte flaco me encantó tenerte mil 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 gracias millas gracias de verdad gracias por el tiempo gracias por el espacio cuenta conmigo para tus alumnos cuando tengas alguna clase de contenido yo encantado de conectarnos en un zoom y demás para compartir poquito lo que sabemos y bueno pues aquí seguimos sumando te mando un abrazo dale y ahí nos vemos en Miami pronto dale flaco acá te veo te traes para el calor tú no sabes qué es el calor apuntado no te vas a traer ni chamarra flaco olvídale te mando un beso yo otro y las gracias a todos los que se contaron abrazote échale adiós